Hola cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas del amor semanales, así que bueno, la lectura del amor semanal, así que bueno, vamos allá, signo de cáncer, decirte que ya he subido el ejercicio de portal del 11-11 bien explicado y detallado, que te voy a comentar abajo y te dejo su link de ese ejercicio para que vaya si quieres hacerlo, vaya. Vamos a empezar cáncer por el grupo de que ya está en una relación cáncer, espero que esté súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y que te sean de buenas noticias y buenos augurios. Dos de espadas, seis de espadas, siete de espadas, fíjate cuánto es espada hay aquí, diez de espadas y el cuatro de oros. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo. La primera, amor verdadero, dice que de esos amores que nada más que pasan una vez en la vida y claridad, dice que ahora muchas cosas en tu vida empiezan a tener sentido. Empezamos por la carta del dos de espadas y esto nos está hablando de una persona que ha estado durante más o menos un par de semanas que no sabe si irse o quedarse. Me voy o me quedo de esta situación, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer y ahí ha estado, ¿vale? Dejándose llevar por los hechos. Es como es un ultimátum quizá o sencillamente como que tiene que tomar una decisión, me voy a dejar llevar por lo que veo, no me voy a dejar llevar por lo que yo quiero, sino por lo que veo. Una carta del seis de espadas, pues es una persona que esta semana está diciendo, decidiendo irse, decidiendo irse de esta situación al siguiente nivel, ¿vale? Puede que sea tu energía, puede que sea la energía de la pareja, como digo, al mejor de ese espejo que le aplica a la pareja y no a ti. Un seis de espadas es como que de repente ya está, no va a mirar atrás, se está yendo al siguiente nivel, se está yendo pues de una situación en la que ha habido quizá cierta hostilidad o quizá, eso sí, mucho conflicto mental. Pero ahora con la energía del siete de aires, puede que todo esto sea como una especie de manera, vamos a decir, alguna manera de llamar la atención de la otra parte, que está haciendo cositas, que está haciendo ruido, con excusas, con cosas, queriendo pues llamar la atención de la otra parte. Es como en plan, ¿qué? Me he ido, no me ha dicho nada, no va a venir a buscarme, no me va a escribir, ya que también está, está tirando un poquito de su astucia. Con una carta del diez de espadas estoy viendo que lo que quiere esta persona no está llegando, no está llegando, es un diez de aires, es la última gota del dolor, es la última situación que dice, de dónde no hay, no se puede sacar y es una energía de que me di cuenta de algo y este darme cuenta viene a ser doloroso, no muy agradable, pero bueno. Ay, así son aquí las situaciones, mucho pensar, mucho ahogarse en el recuerdo, mucho ahogarse. Es a alguien al que le cuesta todavía creer que muchos recuerdos, que muchas cosas, muchas cosas vividas, juntos, juntas, no le han significado nada a la otra parte. Pero con la carta del cuatro de oros, por mucho que le duela, no va a abrir la boca, no va a decir nada, no va a decir nada. Es una energía de una persona que de cierto modo está viendo que a lo mejor ahora mismo la relación, porque esta energía en una relación es la típica pareja que está junta, ¿vale? Por situaciones económicas, por los niños, por esto, por lo otro, de momento. Pero que aquí nadie le miente a nadie, se supone que esto ya se dijo, se aclaró, que te lo creas o no, y esto ya es otra cosa. El cuatro de oros, como te he dicho, no es una persona que vaya a comunicar lo que siente para nada, para nada. De hecho, la que la vas a ver como siempre, pero con la cara un poquito de caída, hablo de piel, de piel, que la luz, con la luz un poquito apagada. Con el as de espadas, nueve de espadas. Esta persona es como que está haciendo cinco de oros. Esto es una persona que va a estar buscando un poquito el apoyo en su madre, en su hermana, en alguien así, en una mujer que le es de conexión de sangre y es una persona que más adelante va a querer regresar a tu vida con una energía un poquito de victimista, ¿vale? De victimista y como que te va a echar un poquito las culpas. O sea, que tú también has colaborado en esto de que no esté bien y que en esta relación no esté funcionando mucha cosa. Cada uno lo está viendo desde su punto de vista, que no quiere decirle que sea el correcto, ni el bueno, ni malo. Sencillamente su punto de vista. Ya está. En fin, cáncer. Déjame saber si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los cáncer solteros. Cáncer soltero, viudo, divorciado. En el caso de que no te esté aplicando, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y venus. Cinco de espadas. El paje de bastos. El cuatro de espadas. Nueve de espadas. ¿Pero qué te pasa a ti con las espadas? Cáncer. Y el cinco de oros, ¿vale? En fin, empezamos con el oráculo del romance. Bueno, el romance no, del corazón dorado. Y aquí estamos. La primera. Esto es una relación de ida. No es una relación de ida y vuelta. O sea, dudas, pero que no recibes. O que has estado en una situación en la que aquí se ha hecho mucho, pero que no has estado recibiendo. Yo creo que esto en general en tu vida, ¿eh? Cáncer. Demasiada generosidad. Si me lo aceptas. Pero que hay que buscar el equilibrio. La otra cartita dice religión, ¿vale? O una ideología, una manera de pensar o lo que sea de la otra parte, llega a afectar mucho a esta relación. Y más si ha sido esto una conexión espiritual. Bueno, dejando esto aparte, empezamos por la carta del cinco de aires. Géminis, Libra, Acuario, ¿no? Y esto es la energía de una persona que quieras o no. Te digo lo que veo, ¿vale? Yo te digo lo que veo. Aquí hay una persona que se está echando gas encima. Se está echando gasolina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este cinco de aires nos habla de un conflicto mental que yo no me entiendo, que esto, que lo otro, lo único que quiero es obtener cierta victoria, pero que esto va a ser una victoria falsa. Siempre un cinco de aires, no lo digo yo, siempre, siempre, siempre es una victoria falsa. Es una persona que actúa y tampoco es que piense mucho. Porque un cinco de aires es la típica situación que acaba rompiendo una relación, ya sea de amistad, de amigos, o sea, de lo que sea. Con una energía de pagé, de bastos, esto es la energía. Y un cuatro de espadas. Esta persona, mira, si tú eres esa persona, oye, ¿qué quieres que te diga? Es lo que queda con todo el cariño del mundo. Te digo que aquí tengo una actitud inmadura. Tengo una actitud de una persona a la que le encanta ir de fiesta, o esencialmente estar rodeado por mucha gente, ir un poquito de una persona que tiene mucho valor a nivel romántico, sencillamente que tiene mucho peso en este aspecto, pero que es una persona que se siente sola. Es una persona que va a conquistar, bueno, va a conquistar, no. Va a buscar causarte celos, que te sientas celoso, celosa, ¿vale? Y es una persona que te digo desde aquí que no tiene en cuenta cero coma, tu bienestar emocional y mental. Lo que esto te vaya a causar es como que está buscando una reacción por tu parte, está buscando que tu reacción es que tú digas algo, que le reproches que para ellos a lo mejor ya es mucho, pero que a ti no te veo, no te veo de mentir. Yo, tú, aquí no estás, no sé dónde estás, pero qué bueno. Que esta persona a pesar de todo eso está esperando que te comuniques con ellos desde hace más o menos unos 21 días, cuatro semanas, pero que no está obteniendo nada. Y te piensa, y que te re que te piensa, y que habla, y que te re que te habla. Es una persona que no para de pensarte a mirar ese techo toda la noche, a observarlo, y a observarlo, y pensando, y pensando, ojeras, malestar. Pero bueno, al final pues veo que aquí hay comunicaciones. No le es posible comunicarse contigo, tampoco tú estás aquí dando señales. De hecho yo veo que cerraste esta fiesta hace mucho tiempo, pero que aquí hay alguien que sigue en esa fiesta, a pesar de que tú dijiste, se acabó, ¿vale? Esta persona está viendo que la has excluido. Esta persona puede que en estos días le esté echando la culpa a otra persona, porque claro que me ha dicho, porque esto, porque me aconsejó. Yo le seguí la corriente, y ahora pues fíjate lo que está pasando con cáncer. Muy de humanos, por lo que nos han explicado, sacar ese balón fuera, y echar en la culpa a la gente. Aquí estás tú. Una reina de copas, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. ¿Qué suele ser? Esa persona que siempre ayuda. Esa persona con un corazón de oro, con un corazón súper grande. Esa persona con mucha piedad, mucha compasión, muy, muy, muy amiga de sus amigos. Es una, es, ya sea, repito, seas hombre o mujer, aquí da igual. Y puede que más adelante esté regresando a ti. Ya con toda la honestidad, o sencillamente, bueno, con una actitud un poquito victimista, pero que quiere cambiar de la naturaleza de esta situación. Vale, equilibrar las energías y tal, pero que se va, va a reconocer un poquito sus culpas, pero que, oye, yo no veo que vaya a cambiar nada. Te lo vuelvo a decir. Es una persona un poquito de flor en flor, o es lo que quiere llegar a aparentar. Porque hay mucha gente que quiere aparentar eso. Hay mucha gente que se esfuerza para dejarle ver a la otra, que es fiel, que es digno de confianza y tal. Y hay gente que se deja la piel para que te diga, para que tú le veas a él o a ella y que digas, no puedo confiar en ti. Es que se lo ganan a pulso. Hay despistes, hay maneras de ser, hay maneras de pensar, de hablar, y hay gente que se lo curra, que se lo trabaja súper bien. Por lo tanto, se ha dedicado a perderte y ahora está buscando causarte ceros. Y tú estás muy bien. Tú, de hecho, estás en tu casa que pasas olímpicamente de todo. Esta ha sido tu lectura, signo de cáncer. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias, Mil, por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.